Más que nada, algunas muestras de algunos Transformers, diferentes épocas, desde los primeros de feo, hasta los de la película de Revivencia del Polio, que están acá. Digamos que es una etapa de evolución lo que se demuestra, ¿no es cierto? Claro, de cierta manera, porque Transformers tiene 25 años, o sea, desde los 84 que se hace la franquicia, y lo que vamos a hacer son algunos conceptos de diferentes tipos de Transformers. ¿Y qué tal cambias? Esto es relativo, o sea, puede haber un Transformers que sea muy barato, ponte 5 dólares, o sea, uno de 500 dólares, 300 dólares.